Sensación de ardor al orinar, de querer ir frecuentemente, orinas poquito y sigues con el mismo deseo de querer orinar. Dolor bajito, fiebre, son síntomas típicos de que tienes una infección de vías urinarias. Las infecciones de vías urinarias son muy frecuentes entre las mujeres y se pueden tornar a repetición, requiriendo múltiples admisiones en el servicio de urgencias, en consultas externas, múltiples tratamientos farmacológicos, antibióticos, y parecía que a pesar de todo esto, no es posible erradicarlas de una vez por todas. Quiero en este video darte una serie de recomendaciones para que puedas ponerle un punto final y evitar tener infecciones de vías urinarias a repetición, por lo que te invito a que me acompañes en la totalidad de este video, a que te suscribas a mi canal de YouTube con campanita activada para que hagas parte de esta bonita, académica y muy desarrollada comunidad. Las infecciones de vías urinarias se pueden dividir o clasificar en dos tipos. Las primeras son las infecciones de vías urinarias bajas, siendo el ejemplo más típico, más frecuente, la famosa cistitis, que es básicamente un proceso inflamatorio, infeccioso, que está confinado a la vejiga urinaria. Por otro lado, tendríamos a las infecciones de vías urinarias altas, siendo el ejemplo más típicamente conocido como pielonefritis, que ya correspondería a un proceso inflamatorio e infeccioso que afecta al riñón. Las infecciones de vías urinarias son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres, y digamos que la explicación de esto se remonta a la anatomía del ser humano, y es producto de una distancia más corta entre el ano y la uretra de la mujer. Por supuesto que existen otras comorbilidades que te pueden aumentar el riesgo de padecer infecciones de vías urinarias, como por ejemplo la diabetes mellitus, o tener alteraciones ya sea en la anatomía o en la función de tu tracto o vías urinarias. Ahora bien, ¿cuál es el microorganismo que con mayor frecuencia ocasiona infecciones de vías urinarias en el ser humano? En realidad es una bacteria llamada E. cherichia coli que proviene de la flora fecal. Como dije anteriormente, si el compromiso, si la inflamación e infección está a nivel de la vejiga urinaria, se conoce como cystitis, y si el compromiso por otro lado está a nivel del riñón, se conoce como pielonefritis. En este orden dirías, ¿qué síntomas pudiese ocasionar las infecciones de vías urinarias? El primero es la disuria. La disuria es el término médico que empleamos para referirnos a una sensación de ardor al orinar. Arde, es un dolor urente muy fuerte, muy característico de esas infecciones. Segundo, la polacuria, que es un término médico que utilizamos para referirnos a que las pacientes tienen un deseo de querer ir frecuentemente al baño. Y la particularidad es que van al baño, pero orinan poquito, orinan poquito y es como si no hubiesen orinado, porque siguen teniendo el mismo deseo fuerte de querer orinar. A esta, digamos, que sensación de que no orinaste y de que quieres seguir orinando, le conocemos en medicina con el término médico de tenesmovesical. También es muy característico de que las pacientes experimenten un dolor suprapúbico. Todos los signos y síntomas que les he dicho hasta este momento me hacen pensar a mí como médico de la posibilidad de que tengas una infección de vías urinarias bajas no complicada, es decir, de que tengas una cistitis. Los anteriores síntomas y signos, repito, son sugestivos de que el compromiso está confinado solo a la vejiga urinaria. Ahora bien, ¿cómo podríamos diferenciar desde el punto de vista clínico cuando ya el compromiso está más alto a nivel del riñón? O sea, que se trate de una pieronefritis. En este caso, los pacientes pueden experimentar los anteriores síntomas, pero aparece el dato muy llamativo que es la fiebre. Especialmente fiebres que pueden ser más altas. También puede haber un compromiso del estado general. El paciente puede tener dolor, más dolor, más malestar general, pérdida del apetito, deseo de querer vomitar, se siente mal. Esta tiene un compromiso franco de su estado general y también puede haber dolor a la puño-percusión de los riñones. Para el diagnóstico es imprescindible buscar una atención médica porque es importante reunir todos los signos y síntomas que hemos mencionado. Es importante clasificar si tienes una infección de vías urinarias no complicada, una infección de vías urinarias complicada, porque esto va a determinar si requieres un tratamiento antibiótico por vía oral o si por el contrario requieres un tratamiento intramuralmente, o sea, hospitalizarte y ponerte, al menos por algunos días, tratamiento antibiótico en tus venas. También es que, digamos que los signos y síntomas, como por ejemplo esta queja de ardor al orinar, también podría representar un síntoma de una infección en la zona íntima de la mujer, como lo ves, la candidiasis. Daría la importancia, por supuesto, de no hacer diagnósticos yo mismo como paciente y de no automedicarme, por supuesto. De hecho, una de las principales causas de que las pacientes tengan infecciones de vías urinarias a repetición y de que no mejoren es automedicarte, porque pues automedicarte se presta para que utilices el tratamiento incorrecto, el medicamento incorrecto, que lo utilices por más tiempo o por menos tiempo y con la dosis incorrecta. Es frecuente, por ejemplo, que la mujer tenga ardor al orinar y resulta que se automedicó con un antibiótico pensando que tiene una infección de vías urinarias y resulta que lo que tiene es una candidiasis. Y recuerda que para la candidiasis no necesitas un antibiótico, si no necesitas es un antimicótico, porque la candidiasis es una infección producida por un hongo, no por una bacteria. Entonces, la primera recomendación es no voy a hacer diagnósticos por mi cuenta porque no soy médico, no he estudiado para esto y mucho menos me voy a automedicar con antibióticos, por favor. Esa es la primera recomendación. Ahora vienen las otras recomendaciones. Después, repito, de que me hicieron un diagnóstico adecuado, un tratamiento adecuado. Me dijeron, vas a tomar antibiótico por 5 días, por 7 días o vas a tomar incluso un solo día antibiótico o tienes que estar unos días en el hospital con antibiótico por la vena. Las otras son recomendaciones no farmacológicas que son muy importantes, no menos importantes en realidad y que las pacientes suelen omitir. Entonces, aparecen las recomendaciones de mantenerte muy bien hidratada. Por favor, aparte de que te evita infecciones de vidas urinarias a repetición, pues ya saben que el 60% de nuestro peso corporal es agua, que el agua es hermosa, sanativa y es imprescindible para estar sano. Segundo, por ninguna razón y bajo ningún concepto, por favor, te aguante las ganas de orinar. Este es uno de los errores más frecuentes que impactan negativamente en que las mujeres empiecen a experimentar infecciones de vidas urinarias a repetición. Recuerda que la orina, aparte de tener una función de ultrafiltrado glomerular del plasma, de eliminar desechos, también la orina tiene una función de arrastre de microorganismos potencialmente patógenos que se encuentran a nivel de la uretra. Entonces, si yo orino, pues elimino esos microorganismos que están allí. Si yo me aguanto las ganas de orinar, estoy favoreciendo dejar remanentes de bacterias y se forma un caldo de cultivo. Es un ambiente propicio, repito, para que las mujeres tengan infecciones de vidas urinarias a repetición. Así que, por favor, no aguantarte las ganas de orinar. Tercero, por favor, cuando vayas al baño, te vas a sentar bien, te vas a sentar cómoda y, por favor, evacúa completamente tu vejiga urinaria. Si no, por una forma distinta, pero por el mismo mecanismo, pues vas a favorecer de que tengas remanentes de orina en la uretra, caldo de cultivo de bacterias y vas a seguir favoreciendo tener infecciones de vidas urinarias a repetición. Cuarto, orina antes y después de tener actividades íntimas. Cinco, cuidado con las medidas de higiene en tu zona íntima. Por favor, evita el uso de protectores diarios, evita las duchas vaginales, evita utilizar productos con muchos colores, olores y sabores en tu zona íntima. Sexto, por favor, también ten mucho cuidado con la ropa interior que vas a utilizar. ¿Que si es posible enfermarme dependiendo de la ropa interior que utilice? La respuesta es que sí. Acuérdate que en la medicina todo es posible. Por ejemplo, yo no recomiendo el uso diario, rutinario e indiscriminado de la tanga brasilera del hilo. ¿Por qué? Porque este hilito pudiese funcionar como un hilo conductor que favorece el mismo mecanismo que es de la migración de las bacterias desde la zona de atrás a la zona íntima de la mujer. También utilizar hilo, sobre todo cuando hacen actividad física por mecanismos de fricción. Puede también irritar tu zona íntima. Así que el hilo o la tanga solo para situaciones especiales. Tampoco te recomiendo utilizar ropa interior sintética, sino por el contrario, reemplázalo por ropa interior de algodón. Y mucho menos ropa interior o pantalones muy ajustados. De hecho, hay muchos especialistas en ginecología que le recomiendan a las pacientes dormir sin ropa interior porque la zona íntima también necesita recibir aire y estar bien oxigenada. También te recomiendo evitar lavar tu ropa interior con jabones que tengan olor. Por el contrario, reemplázalo por jabones neutros. Es frecuente que las pacientes estén felices, contentas porque lavan su ropa interior y esta huele a rositas. Pero están omitiendo y no saben que todo producto que tenga un olor tiene un químico detrás de él. Un químico que puede ser un potencial irritante para tu zona íntima. Y finalmente, te recomiendo incluir en tu dieta el consumo regular de arándanos. Los arándanos contienen unas sustancias llamadas proantocianidinas que ayudan a evitar que las bacterias como la Echerichia coli, la principal causa de infecciones de vidas urinarias, se adhiera a las paredes de la vejiga urinaria. Espero que este video ya ha sido de tu agrado. Si te logró ser de gran utilidad, siempre te recuerdo y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube con campanita activada a que me dejes un pulgarcito arriba, me compartas tu opinión en caja de comentarios y no menos importante a que me ayudes a compartir esta información para que continuemos juntos llevando y comunicando la medicina a más personas. Nos vemos en el siguiente video, familia. Chau, chau.